La disputa entre taxistas piratas y choferes de unidades de alquiler del transporte público debidamente legalizadas protagonizaron una sacapela en la zona de Tabasco 2000, luego de que uno de los socios del sistema redotaxi se percató que estaban levantando pasaje en la vía pública e intentó detenerlo para ponerlo a disposición de las autoridades de transporte, pasando de los insultos a los golpes, por lo que tuvo que ser necesaria la presencia de los policías en el lugar. Estos hechos ocurrieron cerca de las 11 de la mañana, donde uno de los vehículos que se encuentran prestando el servicio de taxi de manera irregular a usuarios taxistas fue descubierto levantando pasaje en las afueras de conocido hotel localizado sobre la prolongación de Paseo Tabasco y 27 de febrero por uno de los socios del sistema redotaxi, por lo que de inmediato la interceptó para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. En medio de la calabrada discusión que se ve generado comenzaron a insultarse mutuamente hasta que llegaron más choferes de unidades piratas quienes defendieron a su compañero detenido agrediendo a los socios de redotaxi que ahí se encontraban. Lamentablemente, la situación se salió de control ya que los operadores de redotaxi que se encontraban cerca de su base llegaron de igual forma en auxilio de su compañero agredido, por lo que por algunos segundos la circulación quedó completamente paralizada al protagonizarse una sacapela entre los trabajadores de ambos bandos. Lamentablemente, el taxista de la unidad pirata resultó lesionado de la cara por lo que tuvo que ser llevado a un hospital, mientras que los elementos de la policía estatal preventiva tuvieron que intervenir para lograr controlar la situación en la cual quedaron constantes amenazas de volverse a confrontar ambos bandos. Informo para Grupo Presente Multimedios, sur el sureste, Adrián Chang Hernández. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.